Al parecer, EA ha admitido que Battlefield 2042 no ha cumplido las expectativas de nuestros jugadores en una reunión interna, y ha achacado el fracaso del juego a factores externos como el lanzamiento de Halo Infinite y la actual pandemia de COVID. Según Sphere, EA celebró una reunión interna de toda la compañía para hablar de Battlefield 2042, en la que los ejecutivos pasaron más de 20 minutos examinando lo que salió mal en el lanzamiento del juego. La jefa de estudios Laura Miele habría recalcado que es importante reconocer cuando la compañía tiene sus fallos, incluido Battlefield 2042. Uno de los factores que, al parecer, Miele mencionó como responsable de los problemas de Battlefield 2042 es el motor Frostbite que tuvo que someterse a una actualización masiva. Esta actualización supuestamente absorbió 18 meses de tiempo de desarrollo. Toda la tecnología es nueva, era básicamente un motor nuevo, comenta la supuesta información. Volvieron atrás. La versión de Frostbite en la que estaban era tan antigua que tuvieron que volver a actualizarla. Así que básicamente fue poner el juego en un nuevo motor. Al parecer, Miele también habló del entorno de trabajo desde casa como resultado de la pandemia, que afectó al ciclo de desarrollo a mitad de camino. Al parecer, dijo. Si sumamos toda esta nueva innovación, toda esta ambición por el nuevo proyecto, y luego añadimos una pandemia mundial a mitad del proyecto, en la que los equipos de juego tuvieron que trabajar desde casa. Acabamos con más variables nuevas en el desarrollo de las que habíamos experimentado nunca. Tras la beta de Battlefield del verano pasado, los jugadores aportaron sus comentarios sobre los errores y otras áreas del juego. Aunque las primeras impresiones fueron positivas, las revisiones posteriores antes del lanzamiento revelaron que el juego tenía más fallos de los esperados. Sin embargo, el informe dice que Miele afirmó que el lanzamiento sorpresa del multijugador de Halo Infinite fue un punto de inflexión que se produjo apenas cuatro días antes del lanzamiento de Battlefield 2042, el 19 de noviembre. En comparación con Halo Infinite, Battlefield 2042 no estaba tan pulido, por lo que EA cree que los jugadores tenían una visión más favorable del primero. La información de Sphere también afirma que Miele explicó que las expectativas de los jugadores han cambiado y que no era la opción correcta mantener los estándares anteriores de la compañía. Al parecer, Miele admitió que EA no fue lo suficientemente amplia con los diferentes segmentos de jugadores y no profundizó lo suficiente en el juego. La falta de características como los marcadores y los sistemas void tampoco ayudaron. Al final de la reunión, se mencionó que los equipos de desarrollo de Battlefield serán reestructurados y más racionalizados. Las noticias que rodean a Battlefield 2042 no han sido muy buenas. EA ya expresó que el juego no cumplía sus expectativas, y tanto su sistema de marcadores como el contenido de la primera temporada se han retrasado. Incluso miles de jugadores han firmado una petición para obtener reembolsos.